La vida se viene acá, pero se mezcla con el petróleo. Vemos cómo hacen el trabajo increíble de Guanay. Están concentrados, viendo con los binoculares, chequeando, ubicando a los petrolados. Y también vemos pingüinos. Sí. Los pingüinos, cuéntanos un poco cómo se están comportando los pingüinos frente a este desastre aquí en esta zona. Ya, mira. Bueno, estamos hablando del pingüinero Humboldt, que es un pingüino pequeño, ya, que lo vamos a ver. ¿Saben cuántos hay? Mira, en todo el litoral peruano hay 9.000 individuos aproximadamente. ¿Acá? Acá, nosotros estamos registrando solamente en esta parte de los islotes pescadores, estamos registrando más o menos unos 70 a 100 pingüinos. El trabajo que se hace en el CERNAM es multidisciplinaria. Por ejemplo, te cuento, en la zona de Santa Rosa, yo veo cómo trasladan la arena de lado a lado y hay también un montón de aves que están aglomerados ahí. Que cada vez que el chofer pasa, cada 5 minutos pasa por donde están ellas para que se levanten. Creo que eso no es algo consciente. Claro, ya están estresados. Ya están estresados. Estás agregando otro factor. Otro factor más. Estamos agarrando justo una ave que... ¡Viva! ¡Viva, felizmente! Se ve fuerte y tiene estragos, mira, mira, ahí está. Tiene estragos de petróleo. Cuéntanos. Lo que hacemos es secarla bastante porque muchas veces, en muchos casos, lo que pasa es que el petróleo daña las plumas. Afecta a tal nivel que pierde su capacidad de permeabilizar, de hacer impermeables. Entonces las aves se mueren por hipotermia. Cada ave muerta o vivo, ¿cómo es el procedimiento? Nosotros venimos a hacer el monitoreo con todo el equipo que está aquí en la embarcación. Venimos con nuestros equipos, nuestra libreta de notas, nuestros lápices, GPS. Siguen encontrando animales muertos. Correcto. Y lo bonito sería encontrar, mandar a esta patología y que te digan, ¿este animalito murió por un problema de la naturaleza o porque la vida simplemente le dijo a esta viejita y murió? No por el petróleo. Mira, tiene como una capa de aceite, ¿no? Esta en primera impresión vemos aceite, ¿no? Vemos manchado, está en una zona contaminada. Estamos de aceite. No significa que tengas que encontrarle el petróleo madurnado. A esa etapa ya pasó. A veces siempre abrimos el pico para revisar un poco, a ver si hay mucha presencia, pero... Posiblemente el mayor daño acá es la contaminación e intoxicación interna ya, ¿no? Estaba negro, negro. Y ahí salió con los días que ha ido. Ese es el que ha estado negro, negro. Definitivamente es nosotros. Uy, 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 uy. No está bien, pues. No está bien. No está bien. El grupo lo deja. El grupo lo deja. Gracias por permitirme estar en el equipo. Ha sido una faena tremenda. Hubo mucha esperanza a la hora de ver ese oasis. Así lo puedo denominar, el oasis de la resiliencia. Yo te voy a comentar que, bueno, estamos haciendo esta labor todos los días, ¿no? El equipo de Sarnam, ¿no? Y también nos está acompañando la Universidad Científica. La Universidad Científica que hemos visto el gran trabajo y el aporte, ¿no? Tomando fotos, chequeando y llevando esto también hacia la parte académica, que es importantísimo, ¿no? Muchísimas gracias por el trabajo que hacen y esto es de todos los días. Hoy yo he terminado agotado, ni siquiera quiero imaginarme estar en el cuerpo de ustedes todos los días acá exponiéndose al sol. ¿Por qué? Por nuestra biodiversidad. Y eso va en un Perú. Gracias, Sarnam. Dale. 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 Dale.